En el corazón del mar es dirigida por Ron Howard y nos remonta al año 1850, donde el escritor Herman Melville, en busca de inspiración, decide entrevistar al último sobreviviente del barco ballenero Essex, donde un grupo de pescadores dedicados a la caza de ballenas para la extracción de aceite, pero que un día tuvieron que enfrentarse a una enorme ballena que destruyó su barco y que de milagro volvieron con vida a su pueblo, historia que inspiraría a Melville a eventualmente escribir la novela de Moby Deck, una cinta del gran Ron Howard que prometía mucho, entregándonos visualmente una interesante fotografía y una paleta de colores única, además de un buen cast encabezado por Chris Kemsworth, Killian Murphy, Brendan Gleeson y un joven Tom Holland que por su apariencia puedo apostar que fue antes de su papel de Spider-Man, todos ellos haciendo un buen trabajo actoral, sin embargo, fuera de una guerra de egos entre el capitán del barco y el personaje de Hemsworth, vemos a las ballenas muy de vez en cuando en la cinta y hay demasiadas tomas repetitivas y que entorpecen el ritmo de la cinta al grado de hacerla aburrida, una película que prometía más en el tráiler pero que termina mostrándonos todas las partes interesantes dentro del mismo y que hubiera sido mejor decisión haber adaptado la novela de Moby Dick que la historia de la inspiración de la novela, aunque las escenas de la enorme ballena son impresionantes y muy bien hechas, yo por eso en el corazón del mar le pongo un 6.6, como siempre los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pub, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!